Si este verano quieres hacerte el equipo de tus sueños mientras terminas con FC24 Entra en U7Buy y compra monedas para FC24 rápidas, seguras y baratas Como siempre utilizando el código ABUBA tenés un 6% de descuento Pero es que ahora tienes más servicios aún Juegos para PC, juegos para móviles, tarjetas de Playstation Plus, tarjetas de Playstation Network, de Xbox Así que entra en la descripción y compra ahora al precio más barato Si quieres comprar las mejores camisetas de tu selección favorita para la Euro o la Copa América O las camisetas de tu video favorito de la temporada que viene Pues la tienes en Fútbol Ufo con una calidad y precio increíble NBA, Fórmula 1, fútbol por supuesto Con el código ABU tienes un 8% de descuento Pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra Te lo explico todo en la descripción Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Yo sigo en Menorca de vacaciones Así que la tónica del vídeo anterior va a ser un vídeo cortito Que no quiere decir que no voy a explicar muchas cosas Y de la mejor manera que sepa Pero, como digo, va a ser un vídeo un poquito más reducido en tiempo Hoy vamos a hablar de las 11 mejores cartas para mí Entre 180.000 monedas aproximadamente Que es el margen que pongo para la serie de jugadores meta muy barato Y 500.000, ¿vale? Ese va a ser el rango de precio que vamos a mirar hoy Y la verdad es que tengo bastantes jugadores interesantes Como digo, mis 11 favoritos al final, esta es mi opinión Y os animo a que os dejéis un like porque estoy grabando esto en Tadima Menorca Porque además buscar entre tanto jugador Porque hay una infinidad de cartas brutal Pues lleva su trabajo Así que si lo recompensáis con un like, una suscripción Y me dejáis abajo en los comentarios ¿Cuál es vuestro jugador favorito? En este Ultimate Team Os lo agradezco mucho Ya estamos por aquí con los 11 jugadores Jugadores que más me gustan Por menos de 500.000 monedas Y más de 150 180.000 Son 11 cartas que me parecen maravillosas Y que son una auténtica locura en cuanto a rendimiento Hablando muy por encima de ellas Y ahora voy a hacer un poquito más de hincapié en cada una Vitinha Tots Lautaro Martínez Tots Tenemos a Dani Olmo Path to Glory con esas 5 y 5 Fabián Ruiz con esas 5 y 5 también Pedri Path to Glory con 5 y 5 Colomuani con esa media 97 Cabras Kelia con 5 y 5 Marquinhos, carta que salió el viernes El mismo día que estoy grabando Pero bueno, tú lo estás viendo ya hace unos días Y bueno, también tenemos como no la carta de Stoikov Una cartaza que salió en SBC y ahora está muy baratita Leao, Rafael Leao Con esa media de 95 y como no la carta de Ginola Que a mí siempre me gusta muchísimo Vamos a hablar un poquito en profundidad de cada uno Y empezamos con la carta de Vitinha Un centrocampista creativo Estilo Modric con 5 de skill, 5 de pierna mala Con una movilidad increíble que además Apoya muchísimo al ataque del equipo Y también la defensa por ese alto y alto Al final se nota Lo tenéis en SBC con media 97 Un poquito mejor que este Teniendo en cuenta que este no llega ni a 200k Me parece una muy pero que muy buena opción Ya que si no quieres hacer el SBC Tienes esta que es muy pero que muy parecido Si podéis hacer el SBC por el precio de este Pues sin embargo, o sea sin ninguna duda perdón Iros a por el SBC Lautano Martínez Un delantero rápido Con un tiro de loco Fuerte y encima bajito Que además tiene 5 de skill Que me ha gustado que decir La Serie A tiene una auténtica locura de jugadores Que son muy meta Dani Olmo Que ya lo recomendé cuando valía 100k Y dijo, ojito a esta carta Que como España Vaya sumando con España Siga con el juego que estaba teniendo En la fase de grupo Va a subir bastante Ya lo tenemos en media 97 Con 5 de skill y 5 de pierna mala Encima luchando por el pichichi Y bueno, pues Como os digo, una locura De hecho España ya habrá ganado O perdido la final Cuando veáis este vídeo Así que posiblemente esté en media 98 Y sea un poquito más caro Lo mismo le puede pasar a Pedri Media 99 para él también Si España ha ganado la Eurocopa Ojalá que sí Y una carta también con 5 y 5 Que es una burrada La carta que no sube Es la de Fabián Ruiz Pero es que no hace falta Porque tiene 97 de media Aparece ya un pasto glori Que ha conseguido todas las mejoras 92 de ritmo 95 de tiro 96 de pase 97 de regate 93 de defensa Y 92 de físico Con alto y alto Este tira de un box to box Además no es bajito para nada Y encima está haciendo un torneo espectacular Así que sin ninguna duda Se merece esta carta Y alguna mejor todavía Colomuani Cartaza me encanta Tenemos una carta Que tiene 4 de skill y 5 de pierna mala Si tuvieses 5 y 5 sería perfecta 99 de ritmo 95 de tiro Y una movilidad Y una digamos Predisposición para el ataque En nada Me gusta muchísimo esta carta Porque tiene muchísimo muchísimo peligro Y muy buenos playetail Como el de paso rápido Cabraskelia Una carta que es mi debilidad 5 y 5 Rapidísimo 99 de regate Una carta súper divertida Que puedes jugar por izquierda O por derecha Y que al final Yo ya con la La touch Me divertí una barbaridad Y esta es todavía mejor Así que me parece Una auténtica Cartaza Como dejarla Atrás Hoy me pasa con la carta de Marquinhos Una carta que sale también El viernes en el que estoy grabando esto Que tiene muy buenos playstyle Muy buenos números Una locura Yo le daría ancla Para subir ese ritmo Esa defensa 99 Y ese físico A 95 96 Pero es una carta que defiende Muy muy bien Y que da gusto De manejar Porque como digo Es la típica carta Que defiende prácticamente sola Como no Ginola Con esas 5 y 5 En este caso Fuera de evolución Si no me equivoco ya Pero puedes jugar en más de izquierda De MCO Delantero A mi no me gusta De delantero Le das Cazador Le puedes dar cazador O halcón Y a campeonar Ya con halcón Se va a 99 De ritmo Y a un tiro Bastante bastante tocho Con esas 5 de kill Y 5 de pierna mala Tiene más peligro De verdad Que yo que sé Es una carta que me encanta Me encanta muchísimo Y que me parece muy muy top Por el precio En el que está Stoikov Salió en SBC Por 2 millones Ahora cuesta 300.000 monedas Es cierto que salió hace como un mes Y que bueno Pues todo este tiempo Lo has podido aprovechar Pero ahora mismo Por ese precio Me parece una carta De loco En serio Una auténtica locura Que esta carta Este día tan baratita Encima puede jugar por izquierda Por derecha O de delantero centro Buen ritmo Buen tiro Buen regate E incluso Es una carta que va bastante bien En cuanto a físico Me encanta Y como no Tengo que terminar el vídeo de hoy Con una de mis habilidades También Rafael Leao Lo puedes poner en mando izquierdo Delantero centro De verdad Es que me encanta Es una carta Que la uso Y de verdad No voy a decir una palabrota Pero con todas las ganas Me voy a quedar Porque es la tira de la carta Que disfruta usando Rapidísima 99 de ritmo Muy fuerte Tiene un body type Que es prácticamente imposible Quitar el balón Con 99 de regate Paso rápido Trilero Tiro con calidad Todos esos playstyle plus Y es una carta Que prácticamente Taca sola Y que tiene también Muchísimo peligro Así que en resumen Estas son las 11 mejores cartas Para mí En ese rango de precio Te animo también A que me dejes la tuya En los comentarios Y con esto Terminamos el vídeo de hoy Lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si ha sido así No olvidéis apoyar el contenido Un saludo Nos vemos ya Cuando vuelva de Menorca Posiblemente El jueves Así que eso es todo Nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Y hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!